Me encontré con ella, la vi como me enamoré Antes era un problema y ahora no lo puedo creer que estás aquí Fueron muchas madrugadas, en el día de mañana Toda la noche, todo el día, en la cama sin pijamas Nos reímos del pasado, morimos a carcajadas Por hacerme solo tuyo y tú mía, mi amada Ahora yo me como todo tu cuerpo como lo quiero Me gustan todos los días que no pare el reloj Tus manos que me acarician me ponen loco Que no pare el reloj Ahora yo me como todo tu cuerpo como lo quiero Me gustan todos los días que no pare el reloj Tus manos que me acarician me ponen loco Que no pare el reloj Fueron muchas madrugadas, en el día de mañana Toda la noche, todo el día, en la cama sin pijamas Nos reímos del pasado, morimos a carcajadas Por hacerme solo tuyo y tú mía, mi amada Ahora yo me como todo tu cuerpo como lo quiero Me gustan todos los días que no pare el reloj Tus manos que me acarician me ponen loco Que no pare el reloj Ahora yo me como todo tu cuerpo como lo quiero Me gustan todos los días que no pare el reloj Tus manos que me acarician me ponen loco Que no pare el reloj